Ya estamos en otro set y en este momento pues escogimos pues el teatro precisamente donde se hizo la obra de Joaquín Lanz, su vida, su obra. Y en memoria a él estamos haciendo este programa, los que convivieron mucho con él, como Rosita, Virgilio y el doctor Casanova, que tuvieron la oportunidad de gozarlo con su trabajo y demás, la experiencia que tenía Joaquín Lanz. Era tremenda y siempre muy modesto, muy modesto que era lo que más le veía yo, porque yo también conviví, pero ya en lo social. Todos los sábados nos juntábamos un grupo y convivíamos con él y en su casa en varias ocasiones estuvimos conviviendo con él, con un grupo de matrimonios y él a empezar de estar soltero entraba también en ese grupo. Bueno, pues vamos a seguir platicando de Joaquín Lanz, que mejor que la actriz Rosa María nos siga platicando de Joaquín Lanz. Mira, hay algo que estábamos comentando hace unos momentos. Yo a Joaquín le agradezco mucho que en ciertos momentos lo odiaba cuando me dirigía, porque el que trabajaba con Joaquín sabía lo que se tenía. Era muy disciplinado, era muy duro, pero gracias a esa disciplina yo he hecho lo que he hecho y también soy muy estricta muchas veces, dura, y tengo problemas a veces con las actrices, pero bueno, eso es necesario en el teatro o no se puede hacer. Ahora, yo me acuerdo cuando hice con él Diatriba de Amor contra un Hombre Sentado, que era un monólogo de García Márquez, larguísimo, que hice aquí en la universidad, donde me cambiaba de ropa unas 15 veces en el escenario y todo tenía que caer en determinado lugar. Yo creo que fue el trabajo más duro que tuve con Joaquín. Creo que el cariño que nos teníamos superó que no pasara más de todo lo demás. Ahora, Rosita, ¿cómo se aprendían, digamos, el escrito, o sea, de memoria? Porque no lo leían, lo estaban diciendo de memoria, ¿no? Bueno, mira, mira Calín. ¿O había apuntador allá abajo? No, 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 nadie nos tocó ya la época de apuntadores. Dicen, por ejemplo yo, yo no me sé un número de teléfonos, una dirección, los nombres de las personas, todo se me olvida, y nadie me lo cree porque me dicen, ¿cómo? Pero si tú te aprendes obra de teatro. Es que hacer teatro es una disciplina. Yo cuando hago una obra de teatro me lleva por lo menos tres horas al día estudiar, y aparte los ensayos en la noche. Entonces eso te lo tienes que aprender porque te lo tienes que aprender. Así es. ¿Y qué pasa? Ahorita también se va a preguntar a los dos invitados. ¿Qué pasa cuando se te olvida algo y, o sea, le buscas luego, luego, brincas, o qué haces? ¿O te pones que no es lo que tienes que decir? Bueno, muchas veces depende también de con quién estés actuando. Si es una persona con la que has trabajado varias veces, puedes improvisar y te agarra el hilo y puede continuar, ¿no? Y luego retomar o te ayudan a retomarlo. Pero si es alguien que no tiene una experiencia, sí es muy duro. Es muy duro porque lo puedes perjudicar al otro, ¿no? Por lo general es difícil, pero se da, se da y hay que improvisar. Yo recuerdo en una ocasión que tuve un problema en el escenario y se me nubló todo. Y la verdad es que busqué un pretexto para salir de escena y poder captar con alguien que estaba afuera para ver que seguía. Porque quedé, pero fue porque pierdes la noción. Tú te distraes hasta con una persona del público, al menos a mí me pasa. Una distracción, por pequeña que sea, se te olvida todo. Se te olvida todo. Y pues la verdad es que cada uno, como te decía, han trabajado en diferentes épocas por las que pasó Joaquín. Yo le admiro muchísimo su trabajo de investigación, a lo que se dedicó en sus últimos años. Pero, bueno, yo lo quise mucho como amigo, como director. Sí, era muy difícil trabajar con él, pero era muy... Era necesario. Era necesario. Así es. Virgilio, en el caso de Rosa María, que tú tuviste algún momento en que se te haya olvidado algo, qué hacías o cómo hacías y cómo te ponías. No, a Dios gracias, no, nunca se me olvidaron los parlamentos. La técnica que se maneja, supongo que se sigue manejando, porque hasta a mí ya me volví a retirar del teatro, es que te dan el libreto y diario se van haciendo los ensayos, vamos a decir, cronológicamente, no es como en el cine o la televisión que puedes grabar un pedazo del inicio y luego grabar el final, sino aquí tiene que ir paso a paso. Y generalmente hay un auxiliar del director, que es el que tiene el libreto y va llevando el... te está viendo en la parte, a un costado, al menos en las últimas obras así lo hicimos. Nosotros mismos éramos los auxiliares y teníamos los libretos para ver que no ocurriera esos desaguisados. Pero ocurren y entonces tienes que ver que tu compañero te dé el famoso pie para que te ayude. Sí, porque llega un momento que se te olvida. O se lo olvida a él. O se lo olvida a él. Entonces tú tienes que darle el pie para que lo recupere. Hay veces que, como dice Rosita, se bloquean totalmente y entonces tú tienes que hacer su diálogo y el tuyo. Y me pasó en dos ocasiones, con una mujer y con un hombre, que tuve que improvisar sus diálogos hasta que después del cuarto o quinto ya se dio cuenta de cómo estaba la cuestión y ya retomamos todo eso. Porque lo que se trata es que la gente no se dé cuenta que están cometiendo ese error. Normalmente. Pero es un error porque ustedes saben. No, el que se da cuenta es el director y cuando termina te dice que no te dice, ¿no? Claro, es lógico. Pero yo digo el público. Sí. No, no. Si los puedes engañar o improvisar sin que se den cuenta, ¿no? Es muy importante. Sí, en los sketch y demás se utiliza mucho la famosa morcilla de meter algo improvisado, ¿no? Que hace que la gente se carcajee y demás. A Joaquín era enemigo de eso. No le gustaba que tú inventaras algo. Ah, esos son recursos baratos que no se deben utilizar en el teatro, etc. Al final los medio aceptaba, ¿no? Para decir, hay que actualizar las cosas porque no te quedes con las cuestiones que ocurrieron hace 60 años. La gente ni se acuerda de esas situaciones. Ponle algo de lo actual. Entonces ya lo aceptaba, ¿no? Un poquito más. Yo creo, amigas, amigos, yo soy muy poco de teatro, a mi mujer sí le gusta. Pero vine a ver una obra, si mal no recuerdo, creo que Rosita la dirigió, donde sale Alicia Neira y demás. Y esa Alicia Neira es un papel que a mí me encantó. Es tremenda Alicia Neira, conjuntamente con las otras señoras. Mujeres frente al espejo. Mujeres frente al espejo. Ándale, a mí me encantó esa obra. Pero Alicia Neira sí muy, ¿cómo se llama? Ay, le valía sombrilla. Pero un papelazo que hizo, aquí fue dirigida entonces por Rosita. Pero vamos, a Rosita luego me la voy a agarrar para que hablemos sobre ella. Ahorita estamos con Joaquín Lanz recordándolo, porque creo que vale la pena que lo recordemos. Ustedes si lo conocieron, pues van a gozar el programa y los que luego lo conocieron, pues lo van a conocer con estas pláticas que estamos teniendo con los tres invitados que tenemos esta mañana. Tenemos tiempo todavía. Te cedo la palabra, doctor. Sí, gracias. Siguiendo y recordando las partes de los ensayos, Joaquín tenía una metodología interesante que al menos nos funcionaba a los que trabajábamos con él, por aquello de que no se te olvide lo que tengas que decir. Primero nos juntaba y nos sentábamos a leer, nos ponía los libretos, tú vas a ser fulano, tú vas a ser sotano y a leer, para que empezamos a entender de qué se trataba la obra, qué decía cada personaje. Luego ya nos ponía a caminar con los libretos agarrados, caminábamos y hacíamos lo del personaje. Y después de que él calculaba que ya era el tiempo suficiente para que lo tengamos en la memoria, nos decía para mañana ni un libreto, con las palabrotas que él usaba, porque el que traiga el libreto ya saben qué le va a pasar, bla, 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 bla. Entonces tenías que salir y cuando se te iba algo o estabas esperando el pie que dijera el otro y no lo dice, o lo dice de otra manera diferente, tú tenías que estar muy abusado para que la obra continuara, sin que el público se diera cuenta que ahí hubo un error de cierta palabra o lo demás, o si algún compañero se atoraba o se bloqueaba, tú pudieras continuar con la obra y no sucediera nada. Ese era el método y es lógico que algunos compañeros no tenían tiempo de aprendérselo. Llegaba ya una semana antes y medio sabían el papel y otros no lo sabíamos ya casi completo, con algunos errores, pero Joaquín era muy insistente y generalmente desde 15 días antes hasta un mes antes ya no usábamos libretos y si se te olvidaba y te decía o te salías por donde no era o te cambiabas de posición, María Santísima. Joaquín tenía, eso sí, porque él lo trataba de hacer que lo que hiciera fuera lo más profesional, contando que muchos de los que trabajamos no somos actores profesionales. No están dedicados a eso, ¿no? Tenemos otra vida, sí. Un doctor dedicado como dentista, haciendo teatro, un licenciado. Bueno, Rosa María creo que nació haciendo actriz desde que su madre la dio a la luz de la vida. Siempre ha sido una muy buena actriz y también es ahora una muy buena directora, que eso es muy importante también. Se nos fue Don Joaquín que era tremendo actor, dramaturgo, historiador, pero todavía nos queda Rosa María. Joaquín Lanz, Joaquín Lanz era lo máximo. Lo máximo de los que lo conocieron me darán la razón y los que no lo conocieron pues ya sabrán de Joaquín Lanz. Creo que me voy a ir a un pequeño corte comercial, nos queda todavía un blog. Quédese conmigo que le va a gustar este final que vamos a tener. Me voy al corte y regreso en un momento.